¿Qué es la mejora del crecimiento económico? La confianza internacional está recobrándose y llevándose a niveles que no habíamos tenido en el pasado. Estamos recibiendo cada vez más inversionistas y más inversión que se está estableciendo en el país y eso es una prueba tangible de que la confianza de la inversión en el país se va incrementando. El asesor presidencial Eval Díaz señala que son cifras halagadoras pero esperan incrementarlas para que de una vez toda la población hondureña obtenga los beneficios. Ojalá esas tasas de crecimiento económico las superemos un poco más y las hagamos sostenibles en el tiempo. Si lo logramos entonces estamos hablando en serio de reducir la pobreza porque esto se trata no de que sea un chispazo de crecimiento económico que nos dure seis meses o un año. Con eso no logramos mucho. Necesitamos crecer a ritmos arriba, cercanos al seis por ciento por lo menos durante los próximos diez años. Si logramos eso entonces realmente le estamos pegando en serio a la pobreza. A la vez expertos en la materia económica sostienen que el gobierno debe de aprovechar este crecimiento económico generando fuentes de empleos. Creo que esa perspectiva positiva de la economía mundial y su impacto en la economía nacional hay que saberlo administrar en el sentido que orientar mucho a la parte de empleo, a la mayor formalización. Son momentos que si no se aprovechan pues pasan sin que pase nada. Hay que ser realistas. Crecer más allá del cuatro, cuatro y medio por ciento en la economía hondureña no es tan fácil. Este resultado fue caracterizado por la evolución positiva de las actividades económicas como la industria manufacturera, intermediación financiera, seguros y fondos de pensiones, agricultura, ganadería y telecomunicaciones. Con imágenes de Javier López las informó a Alberto Gutiérrez porque cuando en noticias detrás de Camal 6 siempre es primero.